Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Capricornio, sucederá algo donde vas a tener que aclarar tu vida, y más que todo en ese ámbito sentimental. Veo que hay momentos de gloria, hay autosabotaje, pero ese autosabotaje es porque tú mismo lo consideras de esa forma, de esa manera. Hay que ser humilde, cuando estoy hablando de humilde no estoy hablando de pobreza, estoy hablando de cómo tú te sientes hoy en día, ¿verdad? Cuidado con los enemigos, porque hay muchos enemigos ocultos, o personas que te tratan nada más por tratarte, pero ya tú sabes que van a ser momentos cruciales. Escucha tú en tu parte interior, porque yo veo que esa parte interior tuya te está haciendo trabajar para localizar la alegría y el amor. Es como si te hubieras acoplando todo a tu responsabilidad. Ahora, esto no puede ser agotador para ti. El crecimiento, la fuerza que tú tienes hoy en día, no puede ser agotador. De lo contrario, tú tienes que seguir luchando, levantarse muy temprano, buscar la forma y la manera de subir el pendaño en tu parte laboral y económica, porque así vas a poder pagar las deudas, así vas a pagar todos tus compromisos. La televisión más abierta que nunca.